Presentaron la red de viveros agroforestales. Se trata de un trabajo de articulación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 49 viveros distribuidos en toda la provincia. Durante el acto oficial de presentación, el gobernador Juan Schiaretti destacó la alianza entre el Estado y el sector productivo en el componente privado del Plan Provincial Agroforestal. El mandatario dijo que en Córdoba se pueden producir los millones de árboles necesarios para cuidar el ambiente y cumplir con el Plan Provincial. Buenos días, Iván. Bueno, no, el gusto es mío. Sabes que hace muchos años que nos venimos cruzando en esto y que tengas el interés de poder difundir estas cuestiones que me apasionan, el tema de los árboles, recursos naturales, para mí es extremadamente importante, así que el agradecido soy yo. La ley prevé el componente público también favorecer a los municipios para que también dentro del proceso de deforestación logremos un mejor hábitat, un mejor desarrollo, pero fundamentalmente colaborar en todo lo que hace a las cortinas periurbanas. El tema del periurbano es un tema bastante complicado por el tema de la deriva de agroquímicos y bueno, tratar de componer y de formar cortinas forestales es una medida biológica, técnica y bueno, indudablemente, ambientalmente acertable. La ley va a requerir alrededor de 50 millones de ejemplares arbóreos y eso son muy muchos, muchas plantas y tenemos que conformar algún tipo de red, coordinarla, hacerla eficiente para poder lograr esos ejemplares. En esta red, nosotros hemos tratado de integrar toda la provincia para poder lograr en cada lugar una especialización en los ejemplares que corresponden a cada una de esas regiones naturales. Están todas las regiones naturales de Córdoba representadas en esta red de biológica. Agricultura, desde ese punto de vista, lo colabora favoreciendo o completando alguna infraestructura que ya tienen en marcha, que ya tienen armada. Le ayudamos a terminar de completarla. Siempre asesoramiento técnico está disponible. Los viveros de la Secretaría de Arbiente, ya sabemos, tienen una larguísima trayectoria en la provincia. Son tres viveros muy fuertes, producen muy muchas plantas a lo largo del año. Están incorporados, indudablemente, a esta red. El servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia posee infraestructura, posee viveros, posee algo muy valioso que es la mano de obra, tiene mucha mano de obra, y tiene mucha mano de obra que tiene ganas de hacer estas cosas. Hay municipios que también están trabajando en un grupo de mujeres, como el caso de ayer de Villas-Cazubi. Las escuelas, las agrotécnicas. Las agrotécnicas, tenemos un montón de agrotécnicas en toda la provincia, con una capacidad. Ahí tenemos profesionales, tenemos alumnos. Y algo muy importante que hemos pensado a lo largo del tiempo es que esos alumnos que salen con una capacitación técnica pueden adquirir esto de la producción de plantas, que es una salida laboral importante en los próximos años. Córdoba va a ser una potencia forestal. Córdoba va a terminar siendo una potencia forestal. Hay muchos de estos viveros en el sur provincial que se van a conformar como estaqueros. Es una actividad dentro del vivero que por ahí no necesita una infraestructura tan grande como un invernáculo con plástico o un sombráculo con media sombra, sino directamente a campo. Teniendo un poco de agua, se puede generar estacas a partir de plantas madres con una genética conocida. Creo que con esta red de viveros vamos a estar en un millón de árboles, pero fácil, fácil, fácil. Tenemos el Banco de Germoplasma de la Universidad Nacional de Córdoba que nos provee todo tipo de prosopis. prosopis alba, flexuosa, chilensis y caldenia. Entonces, los calden los estamos produciendo en los viveros del sur, los algarrobo blancos en la parte central, los flexuosa más al norte. Esto en el tema de espinillo, en el tema de moradillo, bueno, una serie de tuscas, etcétera, etcétera. El mismo tala, bueno, esas son difíciles de conseguir en forma certificada. Entonces, eso se hace poco y se hace con cosechas locales. Pero también estamos produciendo eucaliptus, estamos produciendo fresnos, estamos produciendo distintas acacias, por supuesto permitidas por la ley, nunca una acacia negra ni una acacia balellana, que no están permitidas. El productor puede ir y comprar al vivero municipal las especies que necesita. En algunos casos, a algunos viveros, hasta le ofrecen el servicio de poder realizarle la plantación. Los municipios han encontrado una salida laboral para un grupo de trabajo, para un grupo de gente de la localidad, en el caso de Colonia Almada, con su grupo de mujeres, en donde ellas son las que van a recibir o las que reciben, en realidad, fruto o el dinero de esas ventas. Indudablemente que esta red de 49 viveros no va a ser suficiente, vamos a tener que ampliarla. Hay lugares en la provincia donde no hemos podido todavía encontrar a estos socios, como les decimos nosotros, a estas contrapartes que nos puedan brindar cosas. El agradecido soy yo con campo directo, con vos, en persona, porque siempre te preocupaste por el tema de los recursos naturales. Me consta, hace muy muchos años que me entrevistás siempre por estos mismos temas. Y bueno, hoy con los árboles, pero siempre con el tema de los recursos naturales. Así que, el agradecido soy yo. Muchas gracias. 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 Gracias.